El Ministerio de Salud, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional presentan Estrategias para el cuido propio y el cuidado colectivo Una serie de ejercicios para potenciar la salud integral y el bienestar Técnica 4. Ejercicio de descarga y recarga emocional Este ejercicio nos sirve para sacar cualquier emoción que nos alteró durante el día. Puede ser tristeza, frustración o una molestia sin definir que nos cambió nuestro estado de ánimo. Busco un espacio cómodo y en la medida de lo posible, privado. Nos colocamos de pie, con las piernas separadas unos 20 o 30 centímetros, los pies en paralelo a los hombros, Los brazos extendidos hacia adelante, con las palmas hacia arriba y las rodillas un poco flexionadas. Si siento dolor o malestar en las rodillas o músculos, flexiono hasta estar en una posición donde no se sienta ese malestar. En esta posición, hacemos una inspiración profunda llevando los codos flexionados lo más atrás posible. Exhalamos, extendiendo con fuerza los brazos hacia adelante, visualizando que cuando sale el aire, Sale también la emoción que nos está haciendo sentir el malestar por dentro. Repetimos este ejercicio de inspiración, flexionando hacia atrás y expiración, extendiendo hacia adelante tres veces. Inspiro, flexionando hacia atrás y expiro, extendiendo los brazos con fuerza. En busca del equilibrio y el bienestar, nos concentramos en la respiración y en las sensaciones en el cuerpo que este ejercicio me genera. Inspiro, flexionando hacia atrás y expiro, extendiendo los brazos con fuerza. Al terminar esta última expiración, lentamente volvemos a la posición original, manteniendo la atención en los músculos de las piernas, los brazos, el cuello y el ritmo de la respiración. Con esta descarga y recarga de nueva energía, podemos continuar nuestro día a día con más calma y equilibrio.